Bueno, aquí estamos de regreso con invitados, invitada e invitado, para decirlo correctamente. Estamos con Monserrat Villanueva y con Germán Mastri, precandidatos a concejales por uno de los espacios dentro del justicialismo de Juntos Avancemos. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juan. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por llegarse. Bueno, ya estamos en cuenta regresiva. No están tan lejos las elecciones. Ya pasó la estancia de presentación de lista, el cierre agitado, todo lo demás, lo que ya sabemos. Campaña en marcha. ¿Cómo están viendo el panorama? Arrancada usted. Bueno, la verdad, tenemos mucha expectativa al respecto. Ya estamos moviéndonos, recorriendo, contactándonos con personas de venado tuerto. Así que, bastante bien, por lo que venimos observando. Una interna nutrida tiene el peronismo. Como se esperaba, creo, ¿no? Se vislumbraba, ya que iba a haber varias expresiones, bueno, con vocación de salir a la cancha, ¿no? Es que ustedes los periodistas tienen espíritu futurista. Sí, sí, la vieron. La vieron antes. No era muy difícil tampoco. No era muy difícil. No solo contendo porque contamos un poco la lista. La lista nosotros, que es un espacio, nosotros nos definimos como un espacio amplio. Es el espacio que lidera el ex intendente municipal, José, un amigo, un compañero, un laburante de la gestión, de lo político y de lo público. Además, compartimos la lista, y para nosotros ese es un gusto, esta lista amplia con Monse, que es del Partido Solidario. Gente de los gremios, importante para nutrir nuestra identidad. Gente del vecinalismo, que es nuestra llegada territorial. Y esto tiene que ver con la identidad de la lista. La identidad de la lista no es centrarse en una sola mirada, sino una pluralidad de miradas. Entonces, es un espacio justicialista, peronista, sí, en mí. Pero bueno, en el Pesol, no. Vemos una ampliación de lo que es nuestro espacio, ¿no? Bien. Claro, nosotros no somos un partido peronista, pero bueno, en este concepto de generar una unidad, compartimos realmente muchas cosas con el peronismo, muchas ideologías. Así que bueno, estamos contentos por eso, porque abarcamos distintos sectores. Conociden en casi todo, menos en la foto del general, ahí colgado, menos en el cuadro del general colgado. ¿No es una cosa así? Yo lo admiro mucho igual. Hay que ver si Heller lo tiene. Hay que ver, hay que ver. Digo, más allá de eso, hay un trabajo conjunto que ya vienen haciendo ya hace varios años, digo, ¿no? Los dos partidos vienen trabajando, bueno, participaron en la última gestión municipal también, digamos. Sí, sí, y en la campaña anterior también. Y en la campaña anterior, claro. Digo, ¿qué se encuentran en la calle cuando salen? Porque, a ver, hay una realidad y es que se percibe, digamos, que hoy el intendente pareciera que tiene grandes chances de ser reelecto. No escapa nadie, todo el mundo lo reconoce de cualquier espacio político. Pareciera que está, como ha pasado con todos los intendentes en la historia reciente de Venado Tuerto, de la vuelta a la democracia, que han tenido siempre una instancia de reelección bastante sencilla, por lo menos en la primera. ¿Cómo se hace para ir con un discurso diferente, distinto, marcar posturas disonantes, si se quiere, con la gestión, cuando, bueno, está este clima? En esto dos cuestiones, ¿no? Uno, a ver, creo que los políticos solimos, yo soy de los que defienden la política y me asumo como persona que hace política desde siempre y estudié ciencia política porque creía que la transformación social pasaba por la política. Pero los políticos nos armamos un microclima, una narnia propia, ¿no? Y creo que en el centro la gestión de Charela está fortalecida. Mientras uno se aleja de la Plaza San Martín se va encontrando con problemas, que muchas veces son problemas importantes porque Charela en algunas cuestiones que hizo bien y otras le cambió la vida a la gente. Le cambió la vida a la gente cuando uno iba a un centro de salud y hoy ese centro de salud no funciona. Caso Tiro Federal, caso a partir de ahora, Juan XXIII, Barrio Güemes, bueno, centro de salud que dejaron de funcionar, caso sí, que ayer estuve detonado tanto internamente como estructuralmente. Entonces, hoy la gente que iba a un centro de salud iba directamente al hospital. Le cambió la vida también tiene que ver con ese transporte urbano, que nosotros primero compramos colectivos más pequeños y después se llenaron esos colectivos más pequeños. Tuvimos que comprar los anaranjados, vos te acordarás, vos sos muy joven. Pero los anaranjados que son más grandes porque la gente empezó a tomar colectivo y llenaba los colectivos más chicos. Y hoy pueden poner tranquilamente los chicos porque la gente no viaja más en colectivo, porque la gente perdió la confianza. O, como decimos nosotros, hay seis personas en Sanjeo. No puede haber un municipio que tenga seis trabajadores en Sanjeo mientras se tomaron 260 personas para laburar en administración. Y muchos de ellos no son de Venado Tuerto, con la necesidad laboral que hay en Venado Tuerto. Entonces, vos ves cuestiones positivas en la gestión de Echarela, principalmente en cosas normales. Yo pienso que esta gestión tuvo la fortaleza de las cosas normales marcarlas como estratégicas. Porque no hay una obra municipal, hay servicios municipales por contribuciones de mejora. Caso pavimento, caso luz, pero son servicios por contribuciones de mejora. No hay una obra municipal. Si querés, charlamos de las obras municipales que se hacían en gestiones anteriores. No vamos a cansar a la gente, pero se hacían muchas obras. Hoy no hay una obra municipal. O sea que no está tan bien, digamos, como se percibe la gestión. Es eso de hablando en los barrios, recorriendo, la sensación es esa. Sí, yo creo que cuando hablo con la gente, la gente te reclama. El sanjeo te reclama, la calle te reclama, el centro de salud que no funciona, te reclama el transporte urbano, te reclama... Bueno, estas cuestiones. La traducción en voto es incierta. Sí, sí, claro. Yo soy sincero. La traducción en voto es incierta. Que la gente reclama, reclama. Bien. ¿Y cómo se hace, digamos, desde el consejo se puede ir corrigiendo algunas de esas cuestiones? O por lo menos marcándolas, desde el reclamo para que se modifiquen acciones. Esa es un poco la idea. Es que es la función del consejo. En realidad, nosotros, bueno, la idea de nuestra candidatura es esa. Poder ser el nexo entre lo que es el municipio y la gente. Digamos, una sociedad no sale adelante sin la participación de las personas. Y las personas necesitan que uno les llegue a ellos para que ellos puedan expresar... Porque no solo hubo quejas, había propuestas. Había cosas... Venimos escuchando cosas muy interesantes y necesarias. Que si bien uno cuenta con propuestas, qué mejor que las propuestas que tienen ellos que están en el barrio día a día, viviendo la situación que están atravesando. Así que, bueno, ese es nuestro objetivo. Poder hacer de nexo con el municipio. Antes de llegar al consejo, hay una interna, digo, ¿no? Que hay que pasar lo que hablábamos, una interna nutrida, cinco listas, ¿no? En el peronismo, para concejales. ¿Cómo lo ven o cómo... Bueno, vos marcabas, ¿no? Somos el espacio referenciado en la figura de José Freire. Además de eso, ¿qué otras cuestiones los diferencian, digamos, de las otras listas? Bueno, digamos, yo hablo siempre desde el justicialismo, que son las cosas que nos unen de las otras listas. Nosotros no tenemos grandes diferencias, sino posicionamientos diferentes. Nosotros somos una lista distrital, ¿no? Las otras listas tienen un armado provincial. La lista de Marcos Clery, Paola y Nico, ¿no? Toñoli, Ramiro... Bueno, nosotros somos una lista distrital donde nos hacemos hincapié en Venado Tuerto. Nuestro nombre de nuestra lista hace función a que Venado es de todo, Venado de todo es... Pero bueno, pero nuestra comprensión que es la importancia radica en lo local. Y tenemos más cuestiones que nos unen que nos discrepancias con las otras listas. No, 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 si vos me decís una cuestión que nos diferencia como diferencia central, no. Creo que nosotros, me llevo bien, los conozco a todos los compañeros, las compañeras, y creo que, como siempre, después de terminar una interna, nos juntaremos a tomar un café y a charlar cómo construimos una mejor ciudad. Lo que veo, digamos, y sentarse con, después de las elecciones, sentarse con Bruno Tadía a ver cómo cambiamos un modelo de ciudad también, ¿eh? Y con los concejales del justicialismo también, pero creo que ese modelo... Yo creo que Pellegrini, digamos, está estudiando escribanía, porque las cuestiones del Consejo salen por unanimidad. Entonces, esta es una dificultad de que tenemos que marcar algunas cuestiones en esta gestión de charla que viene. Y creo que es importante, por eso, que la gente nos acompañe con el voto. Hablaban de la figura de José Freire. Contra todos los pronósticos y cumpliendo con lo que dijo esta vez, dijo no iba a ser candidato de nada, no fue candidato, no es candidato a ocupar ningún cargo. ¿Está participando de la campaña? ¿Nos está acompañando? Sí, nos está acompañando. Estuvimos... Nos está acompañando... Ahora está en... Bueno, en la función, creo que tiene funciones en la provincia. Sí, está, digamos, viene los fines de semana, cada 15 días o todas las semanas. Tiene actividades propias de la función. Ahora está en Las Rosas, resolviendo como mediador ahí en los conflictos entre el Estado municipal y los trabajadores municipales. ¿Cómo es su perfil? Su perfil es de trabajar en conjunto, mediando, es lo que hizo... Se llevaba muy bien con el socialismo. Ustedes saben, José, Hermes Biner decía que era el mejor gobernador de la provincia. O sea, Charela no supo aprovechar... No hay un pedido de Charela a los programas nacionales. Mirá que Nación tiene programas de llegada territorial. No hay un pedido por parte de Charela a programas nacionales. Es decir, se perdieron cuatro años por mezquindades políticas, ¿no? Por no pedir nada en Nación. Nuestros amigos en Nación dijeron, no, no, Penado Tuerto no nos pidió nada. Y eso hace a la mezquindad. Por eso no hay obras que no sean... No hay obras municipales que no sean servicios. Hablaban de la necesidad de juntarse, tomar café, de reunirse después de todas las listas, una vez que pasa la distancia de las PASO. En general, el peronismo ha logrado en la ciudad reunir los votos o sumar votos, digamos, después de la distancia de las primarias. Digo, ¿este momento es igual? ¿Se puede comparar con anteriores o es un momento especial del peronismo? Recuerden que viene salido tercero en una elección pasada. En este mismo programa, sentada en este lugar, Paola Bravo planteó que el peronismo hay que refundar lo Menado Tuerto porque dejó de existir prácticamente. Bueno, digo, ¿cuál es la mirada cuando hay alguna cuestión tan crítica o algún cuestionamiento? Nosotros podemos, a ver, somos compañeros de fórmula, podemos disentir. Y eso es bueno. Seguramente, es decir, cuando charlamos nosotros decíamos, Monse, vos establecés con el Partido Solidario lineamientos de políticas desde este grupo, desde este sector. Y somos compañeros de fórmula. Y podemos disentir en un montón de cosas. Y estamos en la misma lista. En los grandes trazos no vamos a disentir. Pero en esta opinión podemos disentir. Porque, digamos, acá no hay bajada de línea provincial. En nuestra lista tenemos un grupo de WhatsApp que es... ¿Son muchos de grupo? Que somos unos cuantos. Pero, bueno, y tiene que ver con estos espacios de no hay bajada, ¿no? Y podemos, y disentimos en los grupos. Y eso es lo bueno. Yo creo que el peronismo siempre va a sumar sus electores. Estoy seguro. Carlos Geller, hay una frase que usa, que dice, tenemos diferencias entre nosotros, pero mayores son las diferencias con el resto. Entonces, bueno, tenemos objetivos en común que nos unen. Me parece que eso es lo importante. Porque no solo que después de la PASO nos vamos a juntar a tomar un café, sino que vamos a trabajar en la lista que como quede conformada para el final de las elecciones. Así que... ¿Y qué opinas de eso que dijo Pablo Bravo puntualmente? ¿De refundar el peronismo? Sí, el peronismo no existe, dijo, en verdad. Bueno, fue crítico con la gestión, que el peronismo quedó centralizado en la municipalidad y que perdió la actividad, digamos, de debate por fuera de ese ámbito. En esa parte estoy de acuerdo. Nosotros, pienso que fue un error nuestro, ¿no? Digamos, nosotros muchas veces, y lo charlo con los compañeros, perdón de aburrir a la gente, porque es una pregunta muy política. Es para más política que para el mediodía. Yo creo que éramos... Estaba la Cámbora, estaba la Corriente, estaba el PESOL, y nosotros éramos casi la Corriente Municipal, ¿no? Y que no... Y no empezó siendo así. De a poquito nos fuimos quedando o... Encerrando ahí. Encerrando, aunque, digamos, todos los espacios tenían representantes dentro del funcionamiento, ¿no? Porque, qué sé yo, el partido en los últimos cuatro o seis años no estuvo a cargo de José. José nos decía, el partido es no para nosotros que estamos a cargo del municipio, sino, por eso estaba Juan, estaba Lucho, estaba Víctor, y no estábamos nosotros en el partido. Entonces, se dejaba espacios a otros... Sí. A otros espacios se dejaban los lugares. Y creo que también nosotros tuvimos una centralidad. Nosotros nunca pedimos cargos provinciales, cargos nacionales. El que José estuvo en un cargo provincial es por el pedido de Omar Perotti, y no por el pedido de José Freire, que no pidió ese cargo. Bien. Me quedan un par de cositas para charlar. Una. ¿Cómo ves hoy el Consejo funcionando? Qué buena pregunta, Mario. Bueno, digo, porque hay una realidad. El Consejo, un poco... Si la cuestión nos agita mucho, para el oficialismo va bárbaro. Digo, ¿no? Mientras menos olas haya, para el oficialismo marcha todo tranquilo. Perdón. Un poco ese desarrollo que tiene la oposición. Voy a hacer tremendamente honestidad brutal. A ver. El Consejo es la entidad más desprestigiada de la ciudad. En general. Y pasé por ahí, ¿no? Sí. Y creo que un Consejo, si no hay discusión, se desprestigia más. A mí me criticaba en su momento, me criticó el PRO, cuando era concejal, me criticaba Fito, Bernetti, desde el socialismo, por no estar en el Consejo. ¿Te acordás de esto? Sí, sí. Y yo celebro que me... y sigo celebrando que me critiquen estas cuestiones. Y si soy concejal, me lo van a seguir criticando. Porque el concejal tiene que estar en la comunidad, ¿no? Tiene que estar entre cuatro paredes. Si vos decís, el Consejo es la caja, en la caja de resonancia... La vieja frase. La vieja frase. Pero la caja de resonancia es si está afuera. Sí, claro. No si está adentro. Para eso ponemos un laboratorio. Sí. Porque es un promedio también, ¿no? Es un promedio. Escribir las comisiones, escribir las ordenanzas, hacer un equilibrio, ¿no? A ver, y vamos, profundicemos un poquito más. Nosotros, el concejal de hace cuatro años, seis años, hoy, ocho años, tenía alguien que le escriba, alguien que supiera de política, alguien que trabajara en el territorio. Hoy tienen prensa. Sí. Hoy tienen prensa. Ahí cambió, ¿no? Por eso soy crítico en algunas cuestiones del Consejo. Bien. ¿Te responde? Sí, más o menos, sí. Sí, bueno. Casi. Hay que leer entre líneas. Y las otras, bueno, hablaban de que no están referenciados en ninguna candidatura provincial. Digamos, la lista, por lo menos, es independiente de los candidatos a gobernador o los precandidatos. ¿Apoyan alguno en particular? ¿Ustedes tienen direccionado el voto? ¿Piden el voto por algún candidato a gobernador? Responde yo, Rupondra. Bueno, nosotros en esto, llegada, estuvimos charlando, ¿no? No, ya me respondiste, porque yo ya hubiese dicho un nombre. No, y bueno, cuento la interna dentro de la interna. Alguien de la corriente estuvo para ser parte de la lista. Después, bueno, por diferentes cuestiones que tienen que ver con el ordenamiento provincial, no se pudo realizar. Pero nosotros somos amplio y nuestra lista, es decir, si algún gremio que está por fuera de... Mi voto va a ser para Lewandowski, mi voto. No quiere decir que el de la lista sea todo para allá, por una cuestión de que si... No, era un voto orgánico, digamos. De acuerdos, de acuerdos, si algún gremio, tenemos el gremio de las estaciones de peaje, ¿no? Si hay algún acuerdo con algún otro gobernador, pero mi voto es para Marcelo. ¿En tu caso, Ponce? También lo voy a votar a él, por supuesto. Bien, pero no es orgánicamente, o sea, dan libertad, digamos. No es orgánico y no fue uno de los temas que ni lo hablamos nosotros en la lista, ¿no? Pero es individual porque respetamos los acuerdos que haya en cada gremio, en cada espacio. Bien, muchas gracias por estos minutos. Seguramente no va a ser la última charla, esto recién está arrancando. Si bien falta poco, falta todavía algunas semanitas hasta llegar el momento de votar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Gracias por la invitación. Vamos a la pausa y ya venimos.